El supuesto genio informático se encuentra detenido en el sector Prisma de la cárcel de Ezeiza desde el pasado 11 de junio. Emanuel Giuselli, alias Camos Hacker, está acusado de captar menores en las redes sociales. La primera vez fue en Comodoro Pi. La última hace apenas unos días en el interior de su celda en el sector del Programa Interministerial de Salud Mental Argentina, Prisma, del penal de Ezeiza. Emanuel Carlos Giuselli, más conocido como Camos Hacker, tiene 24 años, lleva menos de 30 días detenido y según su abogado defensor, 5 intentos de suicidio. En promedio cada 6 días desde que está detenido Camos intenta terminar con su vida. Según Cristian Aníbal Saragusti, su abogado defensor en la causa en la que el supuesto genio informático es señalado como parte de una organización vinculada a la trata de personas, el estado físico de su defendido es deplorable. Está raquítico, no está comiendo, está esquelético, lo describió en diálogo con Infobae. Mientras tanto en un audio al que pudo acceder este medio, grabado por el propio Giuselli desde el interior del penal de Ezeiza, se lo escucha retratar una situación crítica. Tuve convulsiones, epilepsia, me siento mal en este momento, estoy bajando mucho de peso, me siento débil, apenas puedo caminar, me cuesta mucho levantarme, tengo que tomar muchas pastillas para dormir. Necesito salir de acá con urgencia porque voy a ser padre, reveló en la misma grabación. Intentó ahorcarse nuevamente en la celda del Prisma, aseguró Saragusti esta semana y compartió que su cliente presenta más de 10 marcas en los brazos producto de haber intentado cortarse en reiteradas oportunidades, la primera de ellas cuando se encontraba en la Alcaidía de Comodoro Pi. El martes pasado, además, habría querido ahorcarse en su celda. Tras los episodios, el abagodo pidió una pericia psiquiátrica de su cliente, la que le fue realizada el viernes pasado. Camos actualmente se encuentra alojado en una celda del primer piso del Prisma, sector destinado a internos con problemas psiquiátricos y de adicciones, la que comparte con el expiloto de TC2000, Enrique Quique Torriani, detenido el año pasado por el asesinato de su esposa. En 2015 Emanuel Yuseli se convirtió en el primer hacker argentino en llegar a un juicio oral. Si a mí me trasladan con la población carcelaria, y yo la paso mal me mato, le habría expresado Yuseli a su abogado hace unos días. En detención mantiene contacto continuo con un psicólogo y una asistente social, en tanto fuentes carcelarias dejaron saber a Infobae que el diagnóstico en primera instancia es el de un tratorno de ansiedad agudo, similar al de una situación de pánico. La semana pasada Camos fue procesado por el juez federal Sergio Torres por el delito de trata de personas, agravado por haber sido cometido mediante engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por haber sido perpetradas sobre más de tres víctimas, por tratarse estas de personas menores de 18 años y por haberse logrado la explotación de las mismas, en concurso real con el delito de amenazas coactivas. A la derecha de la imagen Gastón Rubén Favale, el otro involucrado en la causa, gentileza e infopoliciales, por fuera de las figuras legales, en lo concreto, el joven de 24 años está acusado de captar menores en las redes sociales, especialmente a través de Instagram, para ponerlas en contacto con Gastón Favale, el otro detenido en esta causa, un técnico informático de 42 años que se presentaba como productor y les prometía a las adolescentes una salida laboral como modelos. Favale hacía fotografías de tinte erótico en el hotel alojamiento, Los Lirios, de Villa del Parque, que luego a espaldas de las víctimas vendía en Internet como pornografía infantil. Además una de las denunciantes dijo haber sido violada por él durante uno de esos encuentros. Para la justicia la selección de las jóvenes no era al azar. Resulta relevante señalar que las víctimas seleccionadas tanto por Yuseli como por Favale poseían un perfil determinado, circunstancia que de ningún modo resulta ser casual, ya que ambos buscaban adolescentes que se encontraran en un estado de vulnerabilidad latente y manifiesta, destacó el texto del procesamiento. Los castings se realizaron según consta en la investigación a cambio de dinero, ropa, zapatillas, celulares y hasta útiles escolares. Fuente Infobae.